Cinco personas fueron acusadas por la muerte el año pasado por una sobredosis de ketamina del actor Matthew Perry, estrella de la popular serie Friends. El anuncio fue hecho por el fiscal del estado de California, quien indicó que los imputados se aprovecharon de los problemas de adicción de Perry para enriquecerse. Entre los acusados están dos médicos y el asistente del actor, además de una traficante conocida como la reina de la ketamina. El fiscal explicó que la investigación reveló la existencia de una vasta red criminal clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina al actor y a otras personas. Perry, que interpretó a Chandler Bing en la exitosa serie de televisión entre 1994 y 2004, fue encontrado inconsciente en su piscina en octubre del año pasado a los 54 años, lo que provocó una ola mundial de dolor por parte de colegas y fans. La autopsia determinó que la causa de su muerte fueron los efectos agudos de la ketamina, una droga controlada que el actor, adicto en recuperación, tomaba como parte de una terapia supervisada. La forma en que el actor, que al parecer llevaba varios días sin someterse a una toma supervisada, obtuvo la droga, se convirtió en objeto de una investigación judicial y la policía de Los Ángeles confirmó en mayo que estaba investigando la muerte. Gracias por ver el video.